Marcas que impactan nació siempre con la visión de mostrar el lado más positivo del Ecuador. Somos algo más que las malas noticias que muestran los medios tradicionales. Y hoy hemos llegado a mostrarles una historia del primer carro quirófano del mundo que fue hecho, diseñado y ejecutado por ecuatorianos, no en el 2022, sino hace ya 30 años y que es un gran ejemplo de cómo el tema de hacer plata tiene que enfocarse en ayudar a más gente. Hoy en Marcas que impactan, la historia de Sinterantes. Bueno, y estamos aquí en el primer carro quirófano que hubo en el mundo. Ahorita ya hay unos en Australia, en Estados Unidos, pero entiendo, esto fue el que dijo, señores, si hay cómo hacer algo loco y qué bueno que lo hayamos sacado desde el Ecuador. Estamos con Edgar Rodas, hijo, y creo que la primera pregunta que nos nace de esto, Edgar, es qué es lo que tú más admirabas de tu papi en torno a su servicio social. La forma en la que él llegaba no solo a las comunidades, pero individualmente a sus pacientes y a los familiares de sus pacientes. Él era un ser humano con mucho humanismo, mucha empatía. La verdad, le importaba mucho el bienestar de los demás. A mí me consta que el doctor Edgar Rodas era un tipazo. Tuve el gusto y el honor de conocerle. Les vamos a poner por aquí una de las fotos que nos tomamos en un homenaje que hizo la Cámara de Comercio de Cuenca, justamente un reconocimiento a él. La cuestión es, ¿en qué año sale este carro quirófano al mundo? En el 94 el carro quirófano vino y se inauguró aquí en la Universidad de Cuenca. La idea la venía gestando mi papá de 15 años antes. ¿Tú cuántos años tenías en el 94? Algunos. ¿Te acuerdas qué decía tu papi? ¿Cuál era el reto más importante? Porque entiendo, transportar un quirófano por el Ecuador móvil debe haber sido una cosa que más de uno lo habrá tildado de loco. Claro, y como tú dices, una idea loca. Muchos colegas pensaban que era descabellada. El trasplantar un quirófano con todo lo que implica la esterilidad, los equipos, al campo. La idea la tenía 15 años antes, en el 94. Él ya hacía su servicio de extensión universitaria a las comunidades. Desde médico muy temprano iba a caballo a comunidades muy, muy alejadas. Chaucha es un sitio en el que él fue y le impactó mucho. Básicamente persistió en su idea y una de las cosas que él siempre decía, no dejes que nadie te diga que no lo puedes hacer. Así que, si un buen mensaje para cualquier campo es el que nunca va a pensar que hay limitantes, sino que uno tiene que lanzarse con la idea. Es excelente. Mark Twain decía, todo hombre con una idea es un loco hasta que esta idea triunfa. Y hoy vamos a ver una idea triunfadora. ¿Podemos ir a conocer cómo es un quirófano móvil? Estamos entrando. Ahí es donde entiendes el quirófano, pero aquí es como que la antesala. Normalmente entendía que los quirófanos son puesta tras puesta, tras puesta, tras puesta. ¿Esto le ve un concepto más sencillo? Sí, bueno, ha ido evolucionando un poco el concepto de dónde se producen las infecciones. Si bien mantenemos el quirófano estéril y tenemos todos los protocolos para esterilizar, cómo nos conducimos dentro de la sala de operaciones, los hospitales quizá tienen bacterias y organismos que son más resistentes a antibióticos y producen infecciones muy severas. Esa teoría la tenía mi papá. Decía, bueno, pues si vamos al campo la infección, ocurre el momento de la cirugía. Si mantenemos el protocolo quirúrgico en los más altos estándares, pues las infecciones van a ser quizás menos. Y de hecho nosotros tenemos datos que muestran que nuestras infecciones son poco menores al índice de infecciones aceptado a nivel global en los mejores centros del mundo. ¡Pau! ¡Qué bien! Pues aquí uno llega, se lava sus manos, tiene parque de microondas. Bueno, aquí tenemos un sitio donde nos hacemos el lavado de manos prequirúrgico, autoclave donde se preparan los equipos. A ver, que aquí están todas las cosas esas médicas raras que normalmente tiene uno. ¿Un autoclave qué es? Un sitio donde, una máquina donde se esteriliza por calor, esteriliza los equipos, las batas quirúrgicas y todo el equipo para la cirugía. El microondas para calentar la guatita en el almuerzo. Nos sirve cuando salimos a sitios para calentar agua, para servirnos café, entre cirugías. Tenemos una refrigeradora pequeña, pero también ahí utilizamos medicamentos que necesitan estar bajo refrigeración. ¿Y aquí qué es? Este es una sala, cuarto pequeño. ¿Cómo ven? Exacto. Cambiamos gente, sube al quirófano con su ropa, no al quirófano todavía, sino sube adelante, sala al quirófano. Nos cambiamos en este cuarto, nos ponemos nuestra ropa y batas quirúrgicas. Es más práctico para no estar yucho ahí en el frío, a veces tocar a operar en salla usí, que es helado, entonces parece más práctico esto. Con la ropa de quirófano solo hay como cinturar aquí, para bajar, la bata. Tenemos zapatos que solo utilizamos aquí, protectores de cubiertas de zapatos para poder entrar y no traer la suciedad de fuera. Estamos con Don Freddy. ¿Cuánto tiempo ha camellado usted aquí, Don Freddy? Desde el 94 que vino el carro quirófano como voluntario de la defensa civil. ¡Wow! ¿Cuál es su trabajo dentro del quirófano móvil? Uxiliar técnico de quirófano, arma todos los equipos, soy enfermero, auxiliar. Oiga, ¿y esto qué es? Esto es para el aire acondicionado, todo el test de la bomba del agua. Leyendo el libro Las costumbres de los ecuatorianos de Osvaldo Hurtado, uno ve que uno de los grandes problemas que hemos tenido en el Ecuador es el alcoholismo. Cuando nosotros hacemos la promoción de Shumir, siempre es así una nueva cultura de tener la experiencia, tomarse un chaguito, pero evitar llegar a los excesos en donde ya hay violencia intrafamiliar, hay bronca, pelea, uno terminando haciendo huevadas y si no le saco el diablo a la botella, peor. Y parte de eso es que empecemos a sacar productos premium que tenemos como Shumir Canuto, en donde es un producto de exportación, orgullosamente hecho en el Ecuador, para justamente disfrutar los momentos alegres de la vida, festejar la vida, festejar los éxitos, tomarse un hito, dos hitos, echarse un baile, disfrutar, hablar unas dos malas palabras. Pero que tenemos que estar conscientes que el exceso no nos lleva a nada y que parte de eso es esta filosofía que maneja la empresa Cente. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Qué nomás podemos encontrar aquí? Que son tecnología, normalmente decían, esto tienes que tener solo un hospital físico, pero no ibas a poder tener móvil. Se necesita una mesa de operaciones, una lámpara silítica, una máquina de anestesia, un monitor, un equipo de cirugía laparoscópica. La cirugía mínima invasiva, en la que se utilizan incisiones muy pequeñas, a través de las cuales se introducen rócares o tubos que permiten introducir una cámara, luego de insuflar el abdomen, crear el espacio dentro del abdomen, y con eso se produce la cámara, instrumentos y se opera viendo un monitor. Es como estar jugando PlayStation, pero en realidad salvando la vida. Sí, así es. Ya me deciste, te vas a ver si solo pasabas en los vicios, hubieras hecho algo más provechoso. ¿Cuánta gente habrán operado en estos años de trayectoria? 28 años y cerca de 9000 cirugías. Hijo de tanque, ¿en qué provincias nomás han estado? 18 provincias. Supongo que a Galapagos no habrán llegado. No todavía. Ahí, ahí, algún día llegaremos allá. ¿Cuál es el tipo de cirugías que normalmente hacen? ¿Pueden hacer todo o tienen una limitante? El quirófano de verdad puede hacer casi todo tipo de cirugías, pero nosotros trabajamos con protocolos muy establecidos para hacer cirugía lectiva. Pacientes que no tienen mucho riesgo, entonces hacemos cirugías del día, que son tumores superficiales, un poco más complejas, como hernias, vesícula con la paroscopía. Hemos tenido la oportunidad de realizar cirugías de emergencia por los estados, zonas muy lejanas donde vino alguien con traumatismo, alguien que necesitó una cesárea. Entonces hemos podido brindar ese servicio porque tiene el quirófano la capacidad. ¿Tú has operado aquí? Desde que era estudiante de medicina yo estuve en la primera cirugía, realizó el carro quirófano con mi papá. Luego a través de los años de estudiante, muchas salidas de interno aquí en el Vicente Corral, salir a un viaje. Durante mis años de preparación en Estados Unidos, en la residencia, pude venir en vacaciones y salir a diferentes partes del Ecuador. Luego cuando ya en mi ejercicio profesional en Estados Unidos, pues venía más o menos unas tres veces al año. Ahora antes de la pandemia, yo vivo ahora en Estados Unidos, pero antes de la pandemia venía entre cuatro y cinco veces al año. La fundación no depende de mí para hacer cirugías porque tenemos un equipo de gente que es colaboradora. Realmente se pone la camiseta y confía y tiene muy clara la idea y la visión de la fundación. ¿Tú vives en Estados Unidos? ¿Te casaste con gringo o con Cuencana? Con Cuencana. ¿Algo que extrañas del Ecuador puntualmente? Lo que más extrañamos con mi esposa y con mi familia es la familia extendida, compartir con familia y con amigos. Eso es lo que realmente más extrañamos. Siempre cuando tenemos la oportunidad venimos y compartimos, tal vez de manera más intensa en los pocos días que estamos, pero eso es lo que más extraño. ¿Ese cochivo, encebollado, bolón? A mí me gusta la cascarita. O sea, no dirás que no comes guatita. He probado, pero no como. Qué bien, pero bueno, ¿cascarita? Cascarita sí, cuy como de vez en cuando. Y las mejores cascaritas en Cuenca, ¿dónde vas cuando vienes con antojo desde Estados Unidos? Bueno, me saben llevar mis amigos a diferentes sitios. ¿Y el último que te acuerdes estuvo bueno? A ver, la última vez que nos fuimos, fuimos a comer cuy en el Tres Estrellas. Tres Estrellas, buenazo. Y vayan a ver nuestro interparroquial del Cuy, en donde hicimos cuatro lugares de Cuenca, en donde uno debería ir a comer cuy, ganó el Tres Estrellas. Y van a ver también nuestro interparroquial, acá les ponemos de las cascaritas, en donde ganó el Marabú, en la avenida Don Bosco. Anda, anda donde el señor Mejía. Dice, oiga, bien, marcas que impactan. Ahora te sirve a cuerpo de rey, igual para usted. ¿Cuál es la operación más retadora, desde el punto de vista médico, más compleja que han tenido que afrontar aquí en esta camilla? La cirugía que hacemos nosotros tiene que ser muy planificada, tenemos todos los protocolos y pasos, entonces esos no son... O sea, no es que se llega un mejín en esmeraldas a decir, oiga, estoy con cálculo al riñón, sáqueme, hay como sacarle. No, sí, entonces justamente una de las cosas que ha permitido tener éxito es exactamente hacer cirugía programada y con todos los protocolos. Como te decía, hemos hecho cirugía de emergencia y ahí es un reto, ¿no? Tuvimos un paciente que tuvo traumatismo luego de una caída de un árbol en el oriente y uno de nuestros cirujanos le tuvo que hacer una nefrectomía, que es sacarle el riñón que estaba explotado. Eso sin tener acceso a un banco de sangre, pero realmente la cirugía le salvó la vida. ¿Era debido a muerte? Exacto, la cirugía le salvó la vida. ¿Qué estaba haciendo ese señor en el árbol? Trabajando. Realmente son realidades que uno a veces que es tan citadino no entiende, pero bien, garota, garota. Aquí todo el asunto de manejar la logística, la Fundación Sinterandes tiene todo un equipo. Y cuando tú manejes una organización, ya sea sin fines de lucro como Sinterandes o con fines de lucro como Ulpig, necesitas un gran sistema contable. Y desde noviembre todos estamos obligados a llevar facturación electrónica. La recomendación que les hacemos es SistemaColmena.es, una startup ecuatoriana en la cual adicionalmente puedes manejar nómina, pagos a los empleados, cómo está el mijín, si ha entrado o no ha entrado, inventarios. Todo tener como un buen empresario ordenado en tu celular. Edgar, pero pregunta, disculpa, yo soy súper preguntón, pero uno así recién operado, lesionado, caído del árbol, ¿cómo bajas aquí en la camilla? No, no, pues esta parte es para el ingreso a los pacientes, pero la parte posterior del vehículo tenemos una camilla con un ascensor para... ¿Usted también maneja el sistema de ascensor Don Freddy? Sí. ¿No se cae? No, es que justamente yo, español, le manejo acá, yo le detengo ahí. Hijo de tanque. Y aquí ya solo sale el mijín, baja y a recuperarse. Pucha, buenazo. Se le transporta al paciente desde la mesa de operaciones a la camilla y luego sale. Doña Doris ha sido una de las personas que ha estado en torno al servicio que ha hecho Sinterandes con el doctor Rodas. Cuéntanos, ¿en qué, hace cuánto, Doña Doris, usted había con su familia utilizado el servicio a la fundación y el quirófano? Yo a esta fundación, yo me fui primero a un centro de salud y el doctor me mandó hasta la fundación, los Sinterandes. Entonces ahí yo le dije que mi hijo tenía que operarle los testículos. Entonces él tenía la parte de acá arriba, no tenía dónde tenía que estar. Es que tenían que bajar. Le tenían que bajar para bajar, entonces le cogieron, me dieron una cita y vine acá, gracias a Dios me apoyaron en esta fundación, los Sinterandes. Les agradezco porque me han ayudado bastante en la operación de mi guagua. Primero le operaron el uno, después a los ocho meses le volvieron a operar el otro. ¿Y ahorita cómo está? Gracias a Dios, ya es más de año, está todo bien, gracias a Dios. ¿Cuánto le costó la operación? Nada. 10 grados, o sea, colitano. Les agradezco a todos los doctores, les agradezco por haberme brindado este servicio de la fundación. ¿Usted de dónde es, doña Doña? Yo soy de allá de San Fernando, pero vivo aquí en Cuenca. ¿Cuál es el plato típico favorito de San Fernando? Papas con cuy. ¿Y dónde se comen las mejores papas con cuy ahí en San Fernando? Ahí, mandando a preparar. Sí, las que hace usted. Tiene que invitar a la doña Doña Doña. Aquí me llega la duda, o sea, ¿quién vende esto? Pfizer, Johnson, ¿quién diseñó toda esta movida? Porque se ve que es algo muy pensado en torno a las necesidades que puede tener uno en el campo. La concepción fue mi padre, pero tuve yo la oportunidad en uno de los viajes a Estados Unidos, fuimos a una compañía en San Francisco que hacía furgones para diferentes cosas. Mi papá hizo el diseño, les explicó cómo quería que funcione el quirófano basado en el tamaño de este vehículo. ¡Qué loco! ¿Cuánto costó hacer esto? En el 94 fue más o menos de unos 100 mil dólares, que muchas de las cosas fueron donadas. El vehículo fue donado por General Motors, el vehículo vino desde el Japón hasta San Francisco, de San Francisco a Guayaquil, Guayaquil-Cuenca. Luego la mesa, electrocauterio, monitores, el instrumental quirúrgico, fueron donaciones de diferentes partes. Las damas ecuatorianas de Washington ayudaron con el aporte del instrumental en ese tiempo. El grupo Aymesa y Maresa ayudó con parte del financiamiento del vehículo también. Tenemos alguna gente de Cuenca, de excelente corazón, que nos ha apoyado a través de los años. Bueno, y estamos con don Gonzalo, que era medio camarón el Edgar, que no manejaba, que tenía que delegarle a usted, ¿o cómo era la movida? Sí, yo doy gracias a Dios por haber sido elegido para ser chofer del quirófano móvil de la Fundación. ¿Cuántos años ha manejado usted el carro? El carro recibí el 23 de mayo de 1994 en el puesto de Guayaquil. Aquí oficialmente me hice cargo desde el 24 de mayo, un día feriado, de la cual no me olvido. Sigo a cargo. Siempre me ha gustado el trabajo, la acción social que ha hecho el doctor Redguitas por los lugares más remotos, costa, sierra y oriente. Sé que ahorita el carro, por norma, ya no puede andar en las calles ecuatorianas. ¿Necesitan un nuevo carro? Por las normas. En sí, el vehículo está en perfectas condiciones. ¿Puedo ir a ver adentro? ¿Cómo es? Sí, de seguir funcionando. ¿Y usted dónde aprendió a manejar? Saqué mi licencia en el sindicato de choferes de Azogues. ¿Usted es de Cuenca o de Azogues? De aquí de Cuenca. ¿Cuáles son las mejores cascaritas, las de Cuenca o las de Azogues? Las de Cuenca. Porque hay una pelea furaz entre eso. Yo también, ahí en Cuchilán de probar unas buenas cascaritas. ¿Aquí en la Don Bosco también? El traslado para yo hacerme cargo de este vehículo fue mi experiencia, trabajar antes en Carro Matos con la familia Costa Vázquez. De los cinco choferes fui el recomendado yo. ¿Era el mejor manejando o el menos camarón? No sé, desconozco. El doctor Rodas me dijo, venga a trabajar conmigo. Quedamos en hacer la prueba, tres meses. ¿Y si era camarón por un lado? Si valía o no valía. Entonces, a los tres años nos acordamos. Bueno, yo ya estoy aquí, pasado la prueba. Me quedo o me voy. Dijo, no, usted es la persona indicada para manejar el quirófano móvil. ¡Pucha, ha sido tremenda! ¿Cuántos cambios tiene este? Seis velocidades, cierto todavía, gracias a Dios, en condiciones de trabajar aquí. Y con el vehículo, en verdad, está en perfecto estado. Para viajar día o noche, no hay problema, sino así son las normas de la ley y eso hay que cumplir. Oiga, ¿cuántos kilómetros ha recorrido el camión? Doscientas cincuenta y siete mil millas. Doscientas sesenta y cinco mil kilómetros, algo así. Solo un dato curioso, es el equivalente a darse la vuelta al mundo en la región ecuatorial casi nueve veces. ¡Wow! Esto es más rodado que Alejandro Magno. Bien, ahí no nos salí. Serga que necesitan cambiar de carro por el tema legal. ¿Cuánto cuesta el nuevo carro? ¿Cuál hay que ver? Hemos cotizado diferentes valores buscando una solución un poco más asequible y a más corto plazo. Creemos que hacerlo aquí en el Ecuador nos costaría alrededor de unos ciento treinta mil dólares. ¿De ese presupuesto qué tanta disponibilidad tienen actualmente? No tenemos mucho presupuesto este rato para el vehículo, porque una cosa es el gasto operativo de la fundación y otra sería la parte de inversión en una unidad que quizás nos dure otros 20 o 25 años. Y aquí es en donde les he dicho, ahí ustedes pueden entrar a cinterandes.org y hacer una donación en Paypal. Tienen también una cuenta en Estados Unidos y una cuenta en Ecuador, pero justo les acabo de señalar, oigan aquí de unos cuencanos hicieron una aplicación que se llama Payphone. Y van ustedes a encontrar en la descripción y en el primer comentario un link de Payphone en donde hagan sus donaciones y acolitemos a que Don Gonzalo, Edgar y todo el equipo de Cinterandes vuelvan a recorrer nueve veces el mundo, pero solo en Ecuador, ayudando a gente que necesita. Llegando a las áreas rurales en donde, como conversábamos, pueden ir a ver nuestro Confemem Herencias sobre qué opinamos del paro. La distancia en tecnología, en servicios, en salud, en educación, en el área rural es abismal. Pero cuando tienen algo de esto, podemos en algo colaborar. Entonces vayan y hagan su donación también. Bueno, estamos también con Doña Silvia, entiendo, usted se ha visto beneficiada de la labor de Cinterandes. Cuéntenos, ¿cómo llegó usted a la fundación? Yo averigüé porque mi hijo tenía una hernia inguinal. Averigüé, ya me recomendaron a que fuera a la fundación Cinterandes y llegué donde el doctor Redguitas y el doctor Redguitas le revisó a mi hijo y me dijo que sí, que me iba a ayudar con la operación de una hernia inguinal que tenía mi hijo. Gracias a Dios y a la fundación Cinterandes, agradezco que me ayudaron de tan buena voluntad, aparte de profesionales muy, muy humanos. ¿Cuánto le costó la operación? Nada, no me costó nada. El doctor Redguitas me dijo que no, que no me preocupara. Eso fue la primera vez. Me ayudaron, igual como mi hijo, con una circuncisión. Igual, no me costó nada. Doy gracias a Dios y a la fundación. Le operaron a mi hijo, oiga, porque mi hijo ha pasado tantas cosas, le operaron de la nariz. Al mismo, wow, a las tres operaciones. A las tres operaciones. Apoyen a la fundación porque ellos ayudan al resto de personas. Antes de haber venido a la fundación, tal vez había ido donde algún médico, alguna clínica, cuánto le hubieran costado las operaciones que tenía, alguna de esas. A mí me decían que costaba mil quinientos la operación. Después de mi mami tuvo una operación de un apendicitis. Entonces yo como ya sabía también le traímos acá, mi mamá le revisó al doctor Redguitas. Mi mamá tenía la presión alta y le iban controlando, controlando la presión hasta que un día le encontraron bien y dijo, venga, tal semana. Y le operaron de la vesícula. Al año de eso, de lo que le operaron la vesícula, le operaron de una hernia que tenía mi mami, porque se cayó y se le hizo una hernia. El doctor iba, mi mamá ya es mayorcita. Con el equipo de él, todos iban a visitarle hasta unos quince días que mi mami se recupere. ¿Qué es lo que usted más recuerda del doctor Edgar Rodas como persona que le haya llamado la atención? Era humilde, no hacía sentir mal a las personas que veníamos a pedirle favores. Él nos encontraba abrazándonos, yo recuerdo eso. Cuando él falleció yo lloré porque era una persona muy buena, muy profesional, muy humano. Era una persona tan linda que yo le conocí, que él le encontraba aquí como llegaron de una familia. Sí, sí, iban a eso, digo, a la casa, a ver cómo se recuperaba mi mamá, sacarle los puntos, todo eso. ¿Tiene usted que ha viajado tanto, Gonzalito, algún recuerdo, experiencia que haya tenido con el doctor Edgar Rodas, papá? El doctor Edgar Rodas era un cirujano de mucha experiencia, pero nos tocó vivir una mala experiencia con un paciente. Habían descuidado las enfermeras del control posoperatorio. Sangró mucho ese paciente, no vieron, hasta cuando yo entré siempre vigilaba a los pacientes. Y veo que goteaba sangre ya pasando del colchón. Se da parte de transporte, era de supervisión. Sí, también me ha gustado hacer el apoyo social, siempre me gustó. Torreaba a través del colchón. Sí, pasaba del colchón y yo veo abajo al piso, debajo de la cama, sangre. Me acerco al paciente, le reviso. Ya el paciente estaba ya cambiando de color, un aspecto ya muy débil. Ya yéndose más allá. Recorrí al doctor Edgar Rodas y él me dijo muchas gracias. ¿Le salvó la vida? Sí, le salvó la vida, quedó bien estable. Un hombre joven todavía, gracias a Dios. Se salvó esa experiencia, lo mantengo siempre presente. Blasco, ¿sector es el médico general? ¿Tú trabajas para la fundación o como voluntario? Bueno, yo trabajo para la fundación más de 10 años. Realmente me encanta el carro quirófano. ¿Cuántas operaciones habrás hecho aquí? Son muchísimas, en verdad. No sabría decir cuántas. He acompañado al equipo de la fundación, a los voluntarios. No me he perdido ninguna prácticamente. ¿Hay otros carros quirófanos en el Ecuador actualmente? Bueno, hay carros quirófanos que pertenecen al Ministerio de Salud Pública, que obviamente se basaron en este vehículo, que fue el primero aquí en el país, en América Latina y también a nivel mundial. ¡Wow! Bueno, ¿qué recuerdo tienes tú del doctor Rodas en torno a la labor social que hicieron aquí a bordo de este camión? El recuerdo más grande que creo que todos compartimos, que tuvimos la oportunidad de conocerle a él, fue la parte humanitaria. Esa labor social que tenía hacia la gente que necesitaba su proyecto de cirugía móvil. ¿Él había sido ministro también? Sí. ¿Con qué presidente sería? Jamil Maguat. ¿98 o 99? Sí, más o menos. Estamos también con Don Vicente. Sé que usted ha pasado también por el quirófano móvil. ¿En qué circunstancias estuvo por acá Don Vicente? Bueno, yo estuve por aquí hace unos 7, 8 años por una cirugía vasectomía. Tuve la suerte de contar con la ayuda de Sintrandes, referenciado por Tido Primo, que es el chofer del... ¡Ah! ¡Del Gonzalito! Sí, sí. ¿No es doloroso eso? Bastante, bastante, sí, pero es algo, pienso yo, necesario. Y dentro de los análisis entre una vasectomía y una ligación, nos habíamos dado cuenta que lo más viable era la vasectomía. Sí, sí. Y oiga, y felicitaciones, eso es un asunto realmente de inteligencia y es la verdadera visión que debemos tener los hombres de las cosas. Muchos de los asuntos en torno a anticonceptivos de las mujeres, y hay este tema de las hormonas, las pastillas que saca el aire, en realidad cuando lo más sencillo es esto. ¿Tuvo hijos usted antes? Claro que sí. Hijo, cierro la fábrica. Hijo de dos hijos y, sí, ciertamente, digo, va a cerrar la fábrica, hacer un parque de diversiones. Y ciertamente, lamentablemente, los métodos anticonceptivos han estado mal encaminados desde siempre, ¿no? Yo diría desde un modo machista, porque una mujer puede embarazarse una vez al año, pero un hombre puede embarazar cientos de mujeres. ¿365 días más? Tranquilamente. Pienso que por ahí también fue la cosa por un asunto de lógica. Bien, usted es un gran ejemplo de la valía que debemos tener los hombres, don Vicente. Muchas gracias, Edgar. ¿Te has operado vos aquí? Sí, yo sí me he operado aquí, no solamente una vez, sino algunas veces. Cosas menores, lo más grave, yo me operé de las amígdalas de aquí, de adulto. Pero una cosa que hay que tener bien clara es que uno, si está convencido 100% de lo que hace y de lo que ofrece, es de alta calidad, pues debería también dejarse operar aquí, si es que es lo que uno piensa. Realmente, ya si estoy promulgando el carro quirófano, pues si a mis hijos les opero acá, o sea, realmente es que algún problema debe haber. Si a mis hijos o tú mismo estás aquí, es realmente interesante. Algo que de las personas con las que conversamos, que destacaron, es que siempre tuvieron una calidad del servicio, tanto médica como humana. Creo que ese es un gran mensaje de cómo tenemos que manejar las cosas los ecuatorianos. ¿Crees que otros médicos podrían replicar esto? ¿Qué tan sencillo ha sido? ¿Cuál es el tema fundamental para que Sinterandes haya tenido éxito? Creo que el corazón de Sinterandes es la gente que hace Sinterandes. Y eso, mi padre escogió gente que se pone la camiseta y que está convencida 100% de que lo que hacemos es por el bien y lo hacemos de la mejor manera, los niveles y estándares más altos. Y seguimos un control riguroso, control de calidad, siguiendo protocolos y comparándonos siempre, constantemente, tratando de hacer mejorías. ¿Te acuerdas cuando le propusieron a tu papi ser ministro de Salud para el gobierno? ¿Cómo fue la discusión en casa? ¿Qué le decían? ¡Lánzate, mijín! No, no aguanta, no te metas en pavadas. Yo ese tiempo estaba haciendo mi posgrado de cirugía en Estados Unidos y mi papá me llamó a consultar. Yo le dije, creo que sí, creo que es un llamado para lo que él estaba altamente calificado y tenía una comprensión de la salud a nivel nacional. Le dije, básicamente, yo diría que sí, pero esto va a implicar muchos cambios en su vida. Va a tener que irse a Cuenca. Siempre nos preocupó la fundación. ¿Irse a Quito? Irse a Quito. La fundación quedó manejada en manos de Anita Vicuña, que obviamente estaba en las mejores manos posibles. Hablamos de eso y él tenía bien claro que él iba a ser ministro, pero sin condiciones, sin favores políticos, sin favorecer a nadie, únicamente con la visión de ayudar a la comunidad. Y diciendo eso, yo entro sin que voy a poner acá, ni dar hospital al partido, ni esto, Yamil le aceptó, chévere, ven. Esas fueron las condiciones. Él fue el primer ministro del gabinete que Yamil incorporó. Bien, ¿cuál crees finalmente, Edgar, el legado más importante que le deja Edgar Rodas, papá, y la fundación Sinterandes a los ecuatorianos en sí? Creo que el trabajo, a través de los años de mi padre, de servicio a los más necesitados, a las poblaciones más vulnerables, más olvidados. Llegar con un servicio de calidad humana y dar acceso a cirugía, anestesia y otros servicios médicos y un poco en la globalidad de lo que es el ser humano. Por su trayectoria, creo que uno de los legados que deja es el trabajo que hizo con la Comisión Lancet al ser parte de la Comisión sobre Cirugía Global. El quirófano móvil que se está replicando en muchos países, inclusive Médicos Sin Fronteras desde el 2017, tiene ya un quirófano móvil. Me gustaría pensar que ellos han visto nuestro trabajo, no solamente en la página web, pero también en publicaciones. Somos como fundación y quirófano móvil el que más publicaciones tiene a nivel del mundo sobre el servicio quirúrgico móvil. ¡Wow! Siempre admiré lo que hizo Edgar Rodas en Cuenca. Yo en el año 2012 fui presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Suay y veía a mis amigos que serían medicina. Le tenían al doctor Edgar Rodas, como muchos le tenemos, a Elon Musk, o incluso al Rock Sevilla en muchos de los temas como un gran ejemplo. Creo que él fue el típico ecuatoriano que no solo quiere hacer plata, sino quiere ayudar a su país y que no solo lo dijo de palabra, sino que lo demostró. Puso mucho conocimiento, experiencia y contactos en hacer algo que todos decían que era una locura, un carro quirófano que el rato que lo logró ha ayudado a más de 9000 operaciones en todo el Ecuador. Este es el mensaje que buscamos siempre llevar con marcas que impactan para que recordemos que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. ¿Cree que el Estevita en esas chazas pueda manejar este camión? ¿Por qué no? Todo el mundo somos con capacidades. ¿Manejamos camión? Eh, ya mismo. Está bien. ¿Por qué no?